Hermanos, primos, amigos, ayer fue un día en el que muchas familias se unieron. Y apoyando a la medida de todas las personas que tienen alguna discapacidad. En el Judo Mundial del Síndrome de Down caminaron junto a sus hijos para decirle a la sociedad y a los entes públicos que tenemos una asignatura pendiente, poner todos los recursos, el interés y la actitud necesarias para que los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down o alguna discapacidad física o intelectual puedan convertirse en personas con los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos. Yo creo que las personas debemos tener mucho amor por estas criaturas y no discriminarlas porque siempre hay inclusive familiares que los discriminan, no los quieren, no abandonan. No nos gusta nada de lo que pasa en la sociedad, además la sociedad la excluimos todos y Dios nos hizo todos por igual. Los jóvenes también pusieron su granito de arena con su presencia. Es una contribución que nosotros hacemos porque estamos completos, entonces me va a ir muy bueno que la persona que está muy normal, la llevemos en la cruz. Partieron desde el Parque Centenario y avanzaron por la 9 de Octubre hasta el Balcón 2000, donde Jimena y María Andrés Chuput fueron los antitriones de un evento musical, donde ellos fueron los únicos protagonistas. En el público se reflejaba felicidad y orgullo, a través del escenario a ese escenario especial que forma parte importante de sus vidas, luciéndose y demostrando que son capaces, que sus mutaciones no son impedimento y a muchos sorprendieron con su desenvolvimiento escénico. Es emocionante poder ver que cada vez más personas se unen a esta causa. Y que ahora hablar de la inclusión de las personas con discapacidad ya no es un tema que era sin importancia para muchos. Ahora la sociedad se está involucrando en esto. Y yo quisiera que esto cada vez crezca, que no solamente vive como el mío, que no solamente mi hijo pueda tener la oportunidad, sino que todos los niños, con algún tipo de capacidad especial en este país, van a realmente ser incluidos. Y falta mucho para hacer, pero yo creo que el cambio de mentalidad, el tomar conciencia de que esto es una responsabilidad de todos, y es el gran primer paso que hemos dado. Ellos no discriminan, no cuestionan, ellos no juzgan. Y eso es la lección que me deja principalmente, porque uno está acostumbrado a eso el día a día. Y cada vez con estas experiencias, a veces lo comienzan a dejar de lado eso, ese juzgar a primera vista, dejar de llevar por la primera impresión. Es un legado que vas aprendiendo y tienes que aplicarlo. No hay nada que no, no hay nada que no, no hay nada que no. Nueve horas y media de música, presentaciones artísticas, y mensajes que invitaron a modificar nuestro modo de pensar, y activar frente a las personas con discapacidad, se marcharon con esperanza de que en este evento tenga su efecto, y que entendamos que si ellos tienen el apoyo necesario, la atención personalizada, la aceptación en la comunidad, y sobre todo la oportunidad, serán seres más capaces, independientes y alcanzarán la calidad de vida a la que igual que los demás ciudadanos tienen derecho a vivir en postamante en contacto.